¡Excelente! ¡Excelente, doctor Estrada! ¡Nuestro plan funcionó! Tranquilo, ya todo está pactado. Solo tenemos que acceder a una mínima petición. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es esa petición? Entregar la cabeza del subdirector corrupto. ¡Ah, muy bien! ¡Que tragan entonces a ese subdirector corrupto! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Eh! ¡Auxilio! ¿Claro? ¡Claro! ¡Coki! ¡Coki! Cuida, Nasa, Daniela. ¡No, no! ¡No, no! ¡Coki! ¡Tú no te vas a morir! ¡No! Que tras una exhaustiva revisión de su caso, las autoridades pertinentes han decidido cambiar la prisión efectiva por una orden de comparecencia mientras dure su debido proceso judicial. ¡Claro está! Lo van a salvar, ¿verdad? Malas noticias, señor director. Ángel Gaviria ha escapado del penal. Lo logramos, jefe. ¿En algún momento lo dudaron? No, jefe. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? Desaparecer por un buen tiempo. Ya regresaremos más adelante cuando todo esté más tranquilo. Muchachos, ¿se han dado cuenta de dónde estamos? ¡En las lomas! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso, por favor! ¡Tiene que salvarlo! ¡Por cierto, señora, usted no puede pasar! ¡Pero, doctor! ¡Vamos a hacer lo posible por salvar la vida de su cosa! ¡Por favor! ¡Por favor! Aló, Ronald, dime, ¿con presencia y cuándo sale? Madame, buenas noticias. Dios, te prometo que ahora en adelante voy a jugar contigo todos los días, ¿sí? ¡Chocaselo! ¡Nicolas! Mi amor, ¿te provoco ir al parque? ¿Vamos a comer un helado juntos? ¿Eh? ¿Helado? Nicolás, estoy tan feliz de que estés aquí. Cuando Peter me contó lo que había pasado... Ya, 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 no finca, ¿quieres? Yo sé que no debía hacerte firmar ese documento. Sí, pero lo firmé. Me condené a vivir encerrado de por vida, lejos de mi hija. Lejos de Emilia. ¿Tú no me quieres? ¡Ay, por fin! No, no me quieres a mí. No quieres a la monga, no quieres a mi mamá. No quieres a nadie, solo te quieres a ti. Quieres tus millones. Si te haces sentir mejor, apenas supe lo del motín, rompí en mil pedazos ese documento. Perdóname, Nicolás. ¿Ah, quieres que te perdone? Dijo, todos cometemos errores. Perdóname, hijito. No, no, no me llames así. ¿Esto me digas, hijito? Ahora, por favor, retírate. Quiero estar a solas con mi hija. Esta es mi casa. Quiero darte un abrazo. Sí, sí. No, no quiero tu abrazo. Y tiene toda la razón, señora Maldini. Esta es su casa. Y no pienso estar un segundo más acá. ¡Monserrat! ¡Monserrat! Dígame, joven Nicolás. Por favor, prepara las cosas de Nile Francesca. Alístala que nos vamos de aquí. ¿Qué? ¿Se va de la casa? Pero no puede hacer eso. ¿Quién va a cuidar a Nile Francesca? ¡Ay, ya entendí! ¿Quiere que vaya con usted? No, no, tú no vas a ir con nosotros simplemente a lo que te estoy pidiendo, ¿ya? Alístala. Permiso. ¿Va a dejar que el joven Nicolás se vaya de la casa? ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Recapacita! No tienes dónde ir. Bueno, eso no es tu problema. Amor, bienvenido. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te vas? Sí, no pretendo estar un segundo más en la casa de esta señora. Voy a hacer mis cosas. Convéncelo de que se quede. ¿Ontes puedo saber por qué se quiere ir? ¡Aló! ¡Policía! Sí. Tengo aquí a los delincuentes que están buscando. ¿Qué? ¿No están buscando a nadie? ¡No, sí! Yo les doy el nombre para que se acuerden. Acá está Pepe González, el joven González, Alberto Lara y el Nicolás de las Casas. ¿Pero cómo? ¡Si se acaban de escapar de prisión! ¡No, mande usted ya al escuadrón de emergencia, a los paramilitares! ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortaron? ¿Y cómo no te van a cortar? Deben pensar que estás loca. ¿Loca tu abuela? Yo no voy a ser cómplice de ustedes. Al fin se hizo justicia. Me los han embejado en libertad como a nosotros. ¿Ah? ¡Chúpate esa, pues! ¿Orden de comparecencia? Mientras sigan las investigaciones tenemos que colaborar con la policía. Así es la nuez. Ay, hermanito. Pero lo bueno es que ya están en libertad. Hasta esta pesadilla acabó. No para todos, hermana. No sabemos nada del coque. Debemos ir preparando todo para el funeral. Vamos al cortocho a cambiarnos, compadre. Sola dice que es feliz y sin buscarte ya sé que te perdí. No sé disimular me duele el corazón ¡Exigimos una explicación! Porque ya no estás Siento que perdí el horizonte Charito ¿Cómo estás? ¿Cómo está el Coqui? ¿Ya salió de la sala de operaciones? Lleva casi dos horas ahí, Tere. Y todo por salvarme la vida. Sí, los muchachos ya me contaron todo. Sí, Coqui se muere. ¿Qué muchachos? Ay, Charito. Dios aprieta, pero no ahorca. Mientras se cierra una puerta se abre una ventana. No entiendo. ¿De qué ventana me estás hablando? ¡Liberaron a los chicos! ¡Al Pepe! ¡Al Tito! ¡Al Joel! ¡Al Nicolás! ¿En serio? Sí, así que mira, si el Coqui se muere vas a tener el apoyo de toda la familia. ¡Tereza! Perdón, es una broma. Al fin, una buena noticia. ¿Están bien? ¿Cómo está mi Joel? No hay nada como estar en casa. Es un arbolito. ¿De verdad te gusta lo que te he preparado, mi amor? Claro, mi amor. Si después de haber tragado cualquier cosa ahí en la prisión, esta vaina es un manjar de los dioses. ¡Joel! ¿Qué cosa, mi amor? Aunque me han dado ganas de degustar otro platito. Si es lo mismo que quiero probar yo. ¡Sí que tengo! ¡Sí que tengo! No me puedo yo, voy a pagar proteína, proteína. ¡Sí! ¿Me necesitas ayuda? Emilia, si mi nuna te mandó para tratar de comer... ¡Nicolás! No, no, Emilia, no. No quiero que mi hija crezca en esta casa al lado de esa señora. Tu nuna me contó todo. Está muy arrepentida. ¿Ah, arrepentida? ¿En serio? ¿Franchez Camaldini? ¿La conoces? Tienes razón. Quizás no la conozco como tú, pero sus lágrimas eran sinceras. Nicolás, todo este tiempo he estado con ella. Le he visto sufrir, llorar por ti. Ok, lágrimas de cocodrilo, le dicen. ¡Guau! ¿La prisión te ha endurecido? No, Emilia, no. La prisión lo único que hizo fue abrirme los ojos. Y ahora veo a las personas tal y como son. Por eso te repito, no quiero que mi hija creje en esta casa. Bueno, ya. Ok. Si ya tomaste la decisión, está bien. Pero yo me voy contigo. No creo que sea necesario. Perdón. 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 No quise ser brujo, perdón. Emilia, escúchame. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, ¿sí? Pero tengo que salir de esta. Es como empezar de cero. Mi hija y yo. ¿Y yo? Yo necesito que tú me apoyes. En serio. ¿Cuento con eso? Claro que sí. ¿Y a dónde piensas ir? Y quédate. Me siento bien. Quédate, mi amor, no digas nada. Esta noche sobran las palabras. Doctor Fernández, se le solicita en emergencia. Doctor Fernández, se le solicita en emergencia. Señora. Doctor. Extragimos la bala. El estado del paciente es estable. ¿Puedo verlo? Bueno, aún está bajo los efectos de la anestesia, pero si eso la tranquiliza, venga conmigo. Gracias, doctor.